Baila la patita con mucho primo Baila la patita con mucho primo Baila la patita con mucho primo Primero la punta y luego el tacón Baila la patita con mucho primo 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 Súbete, 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 sube niño a tu balcón, súbete. ¿Qué te parece la aurora cuando te asoma él? Súbete. Con esos gargantillitos y esos pendientes del ato, que parece a la reina cuando sale del palacio. Que parece a la reina cuando sale del palacio. ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Canta niña este jambajo, cántalo! Que tu canto se parece al cantar de Ruiseñor, cántalo. No quiero ahora casarse, un novio de muchas perras. Más que vale un estremeño, que se palabra en la tierra. Más que vale un estremeño, que se palabra en la tierra. Báilalo, 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 baila, niña este jambajo, báilalo. Que cuando bailas tu cara, reclandece más que el sol, báilalo. La Virgen de Guadalupe es morena y muy bonita. Por eso a la reina, reclandece más que el sol, báilalo. Por eso a la reina, reclandece más que el sol, báilalo. Ya para terminar, una jotilla bailable recogida también en calzadillas, la jotilla de la pata. La primera cumbilla va siempre mala, porque sale el puerto de contra. La pata, la pata, la pata, y en fin, si tú no la bailas, yo la bailaré. La primera cumbilla que vino al mundo, la traje un pata, y en fin, si tú no la bailas, yo la bailaré. La primera cumbilla que vino al mundo, la pata, y en fin, si tú no la bailas, yo la bailaré. La primera cumbilla que vino al mundo, la pata, y en fin, si tú no la bailas, yo la bailaré. La primera cumbilla que vino al mundo, la traje un pata, yo la bailaré. La primera cumbilla que vino al mundo, la traje un pata, y en fin, si tú no la bailas, yo la bailaré. La primera cumbilla que vino al mundo, la traje un pata, y en fin, si tú no la bailas, yo la bailaré. La primera cumbilla que vino al mundo, la traje un pata, y en fin, si tú no la bailaré. La primera cumbilla que vino al mundo, la traje un pata, y en fin, si tú no la bailaré. La primera cumbilla que vino al mundo, la traje un pata, y en fin, si tú no la bailaré. La primera cumbilla que vino al mundo, la traje un pata, y en fin, si tú no la bailaré. Madre, ¿cuándo veré yo a mi amor? Madre, ¿cuándo veré yo? En el jardín de las anducenas, en el jardín de la hierbabuena Cortando flores de la bebena, en el jardín de espera morena Cuando mi amante se pone a la contra del granadero No se pase en toda la copa, chancho, marcha, ranquero Madre, ¿cuándo veré yo a mi amor? Madre, ¿cuándo veré yo? En el jardín de las anducenas, en el jardín de la hierbabuena Cortando flores de la bebena, en el jardín de espera morena Dime palomita blanca, ¿de dónde tienes el retiro? En una sierra de roca, en el albino florida Madre, ¿cuándo veré yo a mi amor? Madre, ¿cuándo le veré yo? Porque eres lindo y ahora tu abuela No tiene grande la escarabela La escarabela ya me la han dado La mi morena que soy soldado En el jardín de las anducenas, en el jardín de la hierbabuena Cortando flores de la bebena, en el jardín de espera morena En el jardín de las anducenas, en el jardín de la hierbabuena Cortando flores de la bebena, en el jardín de espera morena En el jardín de las anducenas, en el jardín de la hierbabuena Cortando flores de la bebena, en el jardín de espera morena Cortando flores de la bebena, en el jardín de espera morena Cortando flores de la bebena, en el jardín de espera morena Si no le dejo un comarino, tu santísimo cerebro. Tu santísimo cerebro, lo traspasó a lo de mi amor, corazón soy engañado. Mañana por la mañana, levántate la primera, y en tu ventana verá un ramo de hierba buena. Y en tu ventana verá un ramo de hierba buena. Pollo de hierba buena, matita del perejil, las flores de abril y mayo son parecidas a ti. Las flores de abril y mayo son parecidas a ti. En el cuarto donde duerme hay un almendro florido, tus cabellos son la rama, yo cantando me despido. Tus cabellos son la rama, yo cantando me despido. Los de tu mano ya no se llaman dedos, los de tu mano que se llaman clave de cinco en un ramo. De la reguera como vives en frente, de la reguera pared, es la velina de primavera. No para siempre y adiós, que me doy niña, no para siempre que bañar. Ya por la noche, volveré a verme y adiós, adiós. A un capitán sevillano la desgracia le cayó, de siete hijas que tuvo y ninguna fue varón. La más pequeña de todas le tiró la inclinación, de ir a servir al rey vestidita de varón. A un capitán sevillano la desgracia le cayó, de siete hijos que tuvo y ninguno fue varón. La más pequeña de todas le tiró la inclinación, de ir a servir al rey vestidita de varón. La más pequeña de todas le tiró la inclinación, de ir a servir al rey vestidita de varón. La más pequeña de todas le tiró la inclinación, de ir a servir al rey vestidita de varón. La más pequeña de todas le tiró la inclinación, de ir a servir al rey vestidita de varón. La más pequeña de todas le tiró la inclinación, de ir a servir al rey vestidita de varón. La más pequeña de todas le tiró la inclinación, de ir a servir al rey vestidita de varón. La más pequeña de todas le tiró la inclinación, de ir a servir al rey vestidita de varón. La más pequeña de todas le tiró la inclinación, de ir a servir al rey vestidita de varón. La más pequeña de todas le tiró la inclinación, de ir a servir al rey vestidita de varón. La más pequeña de todas le tiró la inclinación, de ir a servir al rey vestidita de varón. La más pequeña de todas le tiró la inclinación, de ir a servir al rey vestidita de varón. Sí, 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 no, 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 arre, 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 so, so, so. La despedida es la noche, vamos a marchar, una vela se arrope, la vamos a pisar. Sí, 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 no, 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 arre, 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 so, so. Sí, 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 no, 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 arre, 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 so, so. No, no, arre, 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 arre atrás. Esta noche yo subí a la nuvia en plana nueva, esta vera me faltaron, que la intención buena era, dime tú rubita que se fia el pelo, me lo pelea un estudiante, me lo hizo marinero, Que niña tan guapa que mata de pelo Tu padre me pone en guardia como si fuera un castillo Mi guardia dice en tinela yo he de casarme contigo Dime tú Rubita que te peina el pelo Me lo peina un estudiante, me lo grita un marinero Que niña tan guapa que mata de pelo Mirarla y repararla que largas de guita son Delgadita de cintura y alegre de corazón Dime tú Rubita que te peina el pelo Me lo peina un estudiante, me lo grita un marinero Que niña tan guapa que mata de pelo En el guijo con vieña y en aldea nueva, me pone Y en garganta de la olla, bocita como los soles Dime tú Rubita que te peina el pelo Me lo peina un estudiante, me lo grita un marinero Que niña tan guapa que mata de pelo Que niña tan guapa que mata de pelo Que niña tan guapa que mata de pelo Porque le guardo la viña, mi suegra me quiere mucho Porque le guardo la viña, pero no sabe la vieja Por donde va la vestidia, mi suegra me quiere mucho Por donde va la vestidia, mi suegra me quiere mucho Porque me quieren pegar, ya pueblo no quiero ir Porque me quieren pegar, que me compre unos zapatos Y no los quiero pagar, que me salen más baratos Se le ha antojado una estrella Y a la prenda que yo adoro Se le ha antojado una estrella Me corte, corte y un globo Para su vida por ella Si no me la da la ropa Se necesita tener El eco de una campana Y la voz de una mujer Y el pecho de una serrana Me le ha antojado una estrella Me le vea, le mato El hombre de esta mañana Me le vea, le mato Lo ha quitado de la ventana Unos calzoncillos blancos Y el pecho de una mujer O que se me llegara Y el hombre de esta mañana Y nunca los instrumentos van a estar listos ustedes La primera conchilla va siempre mala Porque sale en el puerto, va a encontrar La pata, la pata, la pata, la pata Si tú no la bailas, yo la bailaré Un baile de tío, van a bellotar Y salen corriendo otra de la zona La pata, la pata, la pata, la pata Si tú no la bailas, yo la bailaré La primera conchilla que vino al mundo La trajo que es maldito, la y el puerto La pata, la pata, la pata, la pata Si tú no la bailas, yo la bailaré Un baile de tío, van a borreñar Y salen corriendo otra de la piqueña La pata, la pata, la pata, la pata La pata, la pata, la pata, la pata Si tú no la bailas, yo la bailaré Por la calle, van a borreñar Por la calle, van a borreñar Con el baile de tío, van a borreñar Y salen corriendo otra de la piqueña La pata, la pata, la pata, la pata Si tú no la bailas, yo la bailaré Si tú no la bailaré Se tú no la bailaré ¡Gracias! 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 Los quintos cuando se van, a su novia le caerán, que no se dejen de creer, la palota de nada. Se van los quintos, se van, se van, lloran, mojita, lloran, lloran. Ya se van los quintos, mi madre llora, la mi morena, la que yo soñan. ¡Gracias! ¡Gracias! Los quintos cuando se van, se dicen, lloran, nart, lloran, si no me asimilarán, hasta que no se dejen. Se van los gritos, se van, se van, llorando chico, ayuda a llorar Ya se van los gritos, mi madre llora, la mi morena, la que yo soñaba Ya viene la conductora, la que arranca los vagones Ya se van los gritos, por todas las relaciones Se van los gritos, se van, se van, llorando chico, ayuda a llorar Ya se van los gritos, mi madre llora, la mi morena, la que yo soñaba Ya se van los gritos, mi madre llora, la mi morena, la que yo soñaba Ya se van los gritos, mi madre llora, la mi morena, la que yo soñaba Ya se van los gritos, mi madre llora, la que yo soñaba Me ha picado en el dedo, como me duele Que no se va la paloma, no, que no se va que la tengo yo Y si la sol se fuera, ya volverá, que tiene los pechones más que yo pido Que no se va la paloma, no, que no se va que la tengo yo Pa' tu manotita, vaya a volar, en la escada y morro te pueden matar Que no se va la paloma, no, que no se va que la tengo yo Pa' tu manotita, si vas al trigal, te cuido con el morro, te pueden matar Que no se va la paloma, no, que no se va que la tengo yo No se va la paloma, no, que no se va que la tengo yo Que no se va la paloma, no, que no se va que la tengo yo La Jota me dan que cante, la Jota yo no la sé Por darle gusto a mi madre, la Jota yo cantaré Por darle gusto a mi madre, la Jota yo cantaré Esa mochita que baila, tiene la carita llena Y el mochito que la baila, es cuatro de una colmena Y el mochito que la baila, es cuatro de una colmena Ojos míos no lloré, lágrimas en el paciencia Que el fio de ese desgraciado, de ese chiquenino empiezan Eres como la Carmela, que esta menticia muerde El mochito que la barba, es cuatro de una colmena Y el mochito que la baila, es cuatro de una colmena En el palancar, en el palancar, es cuatro de una colmena A la Jota, Jota, Jota del lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!